Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el licerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este espacio académico informativo que tiene como propósito guiarte durante tu inserción a la vida en la universidad. Saludamos a quienes se van sumando a este espacio de orientación universitaria y además recordarles que sus preguntas son importantes para nosotros. Por ello, al finalizar cada una de las inserciones, se dará respuesta a todas sus inquietudes. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto tenerles el día de hoy con nosotros. Para mí es un orgullo tenerles ustedes aquí presente. Agradezco mucho que hayan decidido optar por la Universidad Técnica Particular de Loja y por la carrera de seguridad y salud ocupacional. Primero quisiera presentarme. Mi nombre es César Ramírez. Soy el director de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Actualmente yo estoy ejerciendo mis labores en la universidad como director y como docente. Soy docente de algunas materias de la carrera de seguridad y salud ocupacional como de otras materias. Yo soy ingeniero industrial y de procesos y tengo una maestría en ingeniería de producción. He trabajado en el área de procesos en la empresa Corporación GPF, por ejemplo, en la empresa Supermercado Santa María en el área de procesos. También he desempeñado mi proceso de aprendizaje y de enseñanza en Brasil, donde trabajé en el núcleo de innovación y competitividad, donde estaba a cargo, donde era parte de un grupo de investigación. También trabajé en una consultora de seguridad y salud ocupacional. La consultora se llama Capetra Risk Consulting, en donde trabajábamos en el levantamiento de procesos críticos, capacitación de trabajos de alto riesgo, como por ejemplo trabajos en altura, trabajos en espacios confinados. Hacíamos gestión de riesgos en la empresa, donde debíamos identificar los riesgos laborales, donde teníamos que estimarlos, valorarlos y proponer medidas de control, con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales. Es parte de lo que ustedes van a aprender durante toda esta carrera. Quiero dar paso a la Magister María Fernanda Cuenca y al doctor Daniel Inga. Son miembros del equipo de calidad, son el equipo con los que estamos trabajando para estructurar la carrera de una mejor forma, para que ustedes tengan esa satisfacción al final de toda su carrera, de haber conseguido lo que ustedes se han propuesto. Doy paso a la Magister María Fernanda para que se presente. Muchas gracias. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de información, en donde ustedes podrán plantear sus dudas, sus inquietudes académicas. Como docentes del equipo de gestión de calidad, sabemos que ustedes pueden tener algunas dudas en este proceso que están iniciando, en este proceso de formación, en este proyecto de formación que ustedes van a iniciar. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo César, es María Fernanda Cuenca. Actualmente formo parte del equipo de gestión de calidad de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Y bueno, mi formación se ha encaminado hacia la prevención de los riesgos laborales. Y esto me ha permitido desarrollarme y vincularme a esta maravillosa carrera de la UTP, ¿no? Comprendemos, como ya lo indiqué, como docentes, como que formamos parte de esta carrera que ustedes pueden tener, no solo dudas, inquietudes, sino un poco de incertidumbre, ¿no? Ya que, bueno, incertidumbre frente al sistema que van a utilizar para este proceso de formación, también sobre la metodología de aprendizaje, de calificación, pero justamente este espacio ha sido planificado para poder ayudarles con todas esas dudas y inquietudes. Nuevamente les doy la bienvenida. Estoy a las órdenes, como ya lo dije, como parte del equipo. Y que sepan que los apoyamos y estamos pendientes de todo lo que pueda surgir en este proyecto que ustedes han iniciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Cedo la palabra, Daniel. Muchas gracias, César. Buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Inga. Bueno, también formo parte de este grupo de gestión de calidad de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Bueno, en primera instancia, darles la bienvenida, ¿no? Felicitarles por esta opción que han tomado dentro de su formación profesional. Y bueno, nada más decirles que estas jornadas que se han preparado, pues, prácticamente, como lo había dicho María Fernanda, haciendo orientación, tratar de resolver algunas dudas que tengan ustedes durante el proceso de enseñanza que van a tener, durante todos los ciclos académicos que se van a venir en adelante. Y pues nada, que sepan, ¿no? Que de antes o detrás de ustedes, bueno, hay un grupo de docentes que, pues, buscamos siempre la mejor manera de que sus resultados siempre sean positivos, ¿no? Y que ante cualquier adversidad, cualquier problema que tengan, pues, siempre cuenten con nuestro apoyo, ¿no? Muchísimas gracias por asistir a estas jornadas y, pues, nada, bienvenidos a este presente ciclo académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. También quisiera presentar a Yadira Suárez, quien está en representación del vicerrectorado académico de la modalidad a distancia. Cedo la palabra, estimada Yadira. Muchas gracias, director César. Gracias también al equipo de calidad por estar presente esta noche. Como vicerrectorado, como representante del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, les damos la más cordial bienvenida al inicio de este periodo académico en donde ustedes van a conocer muchos aspectos sobre lo que es modalidad abierta y a distancia. La jornada de esta noche ha sido preparada justamente para ustedes que inician en esta modalidad, en esta modalidad que a lo mejor para unos es muy desconocida, pero que aquí estamos, el equipo del director, el equipo de calidad, ¿sí? Para apoyarlos. Por favor, no se queden con ninguna pregunta. Hoy estamos para poder solventar todas esas dudas para que inicen un ciclo académico sin novedades, sin mayor inconveniente. Bienvenidos nuevamente y esperamos tener una participación activa de cada uno de ustedes. Gracias, César. Muchísimas gracias, Yadira. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. En este momento voy a dar paso a Fernando Morales, quien es un estudiante de nuestra carrera de seguridad y salud ocupacional. Actualmente está cursando el cuarto semestre de la carrera y él es el representante de los estudiantes de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Por favor, estimado Fernando, cedo la palabra. Sí, muy buenas noches, ingeniero y representantes que están aquí. Muchas gracias la oportunidad de expresar a todos los compañeros y es un grato. Como dice la universidad, es la primera universidad que está ofertando esta carrera a distancia y siempre a veces, como digo, como estudiante, como alumno, no desmayar. Sé que es un poquito complicado a algunos compañeros que se les dificulta lo que es en la plataforma. Desde el primer semestre que yo comencé la carrera, no es tan difícil. Si ustedes se dedican, le meten las ganas, como se dice el ñeque, lo pueden lograr. Siempre y cuando ustedes cumplan las actividades de acuerdo como nos plantean cada semana. El 12 de octubre comienza como normalmente, como cualquier clase. Se nos activan a la plataforma, se nos activan diferentes de las seis materias donde nosotros podemos cumplir. Siempre tenemos que tener mucho en cuenta en eso que no olvidarnos. Es lastimosamente, yo durante estos cuatro ciclos que yo he visto, muchos estudiantes no tuve la oportunidad yo de obtener una beca al cien por ciento, pero sí he visto muchos compañeros que obtuvieron, los que están ahorita en segundo y los que están en tercero. Hay muchos que se han quedado, han perdido, se han dejado. Se han quedado por por simplezas cosas, no es por mal hablar, pero es muy bueno tomar mucho importante las actividades. No porque las otras actividades no se hizo. Piensan que con el examen van a pasar. No, no compañeros. Es muy importante realizar toda actividad y tratar de lograr sacar la mejor nota que se pueda para que ustedes puedan pasar y seguir avanzando. Es como yo les digo, cada semana se les activa. Este es el pan de cada día. Es como la Biblia. Todos los días tienen que estar revisando la plataforma, revisando las notificaciones que nos vea el coordinador, tanto como la ingeniera María Fernanda, siempre nos envían las notificaciones, igualmente con la doctora, igualmente con los ingenieros. Tanto como ahorita, como van a comenzar lo que es física, se les va a complicar un poquito, matemáticas un poquito, estadística también. Primero y segundo se les complica ya de tercero, cuarto y es un poquito ya como más, más suave. Eso era compañeros y toda esa situación, yo les doy la bienvenida. De igual manera, cualquier situación, digamos lo que es en en la que es pedidos, solicitudes, siempre se hace por medio del sistema de la plataforma de la de la universidad, que es servicios de PL, donde ustedes pueden hacer requerimientos, lo que son solicitudes, ampliaciones de, o plazos de, perdón, de, de trabajos que en caso no puedan. También esa es la situación. Y sabe recalcar que a veces muchos de ustedes se han de, se han de desconocer, que a veces hay unos trabajos donde que siempre durante cada bimestre, cada tutor nos dan video chat. En esos video chat, como la, como cualquier ingeniero, profesor, profesor, docente, sabe muy bien, que es, es opcional, por situación que algunos podrán ingresar, otros no podrán ingresar, donde que a ustedes, pues se les activa eso automáticamente, actividades suplementarias, que eso es muy importante para ustedes, mucha gente que trabaja. En mi caso, yo a veces yo trabajo veinticuatro horas, doce horas a la semana, a veces yo lo he realizado así, a veces no he podido ingresar video chat, pero ha hecho la actividad suplementaria, que es muy buena, es muy importante. Siempre hay que estar pendiente de todo esto. Cada punto, cada trabajo es muy importante y siempre en la plataforma nos dan las guías didácticas, donde que todo se basa eso. Hay foros o hay trabajos que no son tan complicados, pero solamente es un poquito de investigación, lo que ahorita gracias a la tecnología TIC, a la tecnología de información, que se nos hace un poquito más, se les podría decir más fácil, porque en investigar y lograr los objetivos que nos están planteando y las directrices que nos piden cada plataforma. En esa situación, compañeros, yo lo que lo puedo manifestar en muchas cosas más que base a base. Yo en este periodo estamos, yo ya estoy por finalizar para este nuevo año, estoy regiéndome de nuevo también para ser presidente de la carrera de titulación. Yo estaré compartiendo lo que son en redes sociales, lo que es Facebook, todo para, tanto no por ustedes, que tal vez algunos me han de conocer, me han de haber visto lo que es lo que es la federación FUTPL, MAP, donde que ahí tengo la titulación de la carrera, donde que se compartirá los distintos líneas para, algunas dudas tengan ustedes, porque la mayoría ya, y somos pocos, somos pocos de la carrera, pero somos buenos. Nosotros comenzamos como ciento sesenta, ahorita estamos ochenta y nueve, de lo que éramos bastante, poquito a poquito fueron cerniéndose, pero hemos logrado, pero manteniendo en equipo. Siempre es, al comienzo es duro, aunque en cambio yo me he dado cuenta ahorita con los de tercero, ellos han mantenido el grupo, casi la mayoría, nadie se ha retirado. Serían unos dos, que tres, cuatro alumnos se han retirado, pero a veces por situación económica, por lo que a veces han pagado una matrícula de mil doscientos, mil trescientos, sé que es fuerte la cantidad, pero la universidad no da la oportunidad para obtener unas becas, becas de apoyo. En mi opción yo tengo una beca de ingreso, donde que yo me he mantenido mi porcentaje hasta actualmente. A veces yo pago, de lo que es de mil doscientos, lo pago casi el cincuenta por ciento, se podría decir unos seiscientos dólares. Embrero era para algunos. Sé que algunos ahí han de estar enojados, decir, yo pagué este semestre mil trescientos, yo no sabía. Pero bueno, ahí son pautas que a veces el siguiente semestre pueden aplicar y pueden ahorrarse un poco de dinero para ustedes. Inclusive les doy la oportunidad también que a veces la universidad también nos ha dado lo que a mí me ha dado es lo que es la tarjeta de crédito, la Discover, UTPL. Yo no sabía, yo apliqué y automáticamente investigando, como dice, por el internet, la universidad ha tenido un convenio con la Binance, donde te otorgan una tarjeta de crédito, donde te da la oportunidad de poder pagar y diferir a seis meses, muchachos. Lo que muchos, a veces ganamos trescientos, cuatrocientos, quinientos dólares, los que somos un poco más trabajadores, algunos ingenieros ganarán mil doscientos, todo, pero con la tarjeta nosotros y más la beca tenemos un cincuenta por ciento de ahorro y la facilidad que nos ayuda la universidad con este convenio es diferir a seis meses sin intereses. Dese en cuenta, mi beca de seis, seiscientos dólares, le difiero para seis meses, lo que dura el semestre, yo estoy pagando cien dólares mensualmente. Listo. Fernando, muchísimas gracias por tu intervención, creo que les has compartido muchísimo sobre tu experiencia, que de seguro les va a servir muchísimo a tus compañeros ahora. Entonces, bueno, vamos a continuar porque el tiempo se nos pasa. La universidad te coge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros personales. Bueno, en este momento vamos a comenzar a hablar un poco sobre la carrera, un poco más cómo bien estructuraba la carrera. Para eso voy a dar paso a María Fernanda, quien nos va a comentar sobre la descripción del perfil de ingreso. Muchas gracias, César. Sí, efectivamente es importante que ustedes conozcan cuál es el perfil de ingreso a esta carrera y bueno, de acuerdo al artículo cuarenta y cuatro del Instituto de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Postgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de, bueno, tengo aquí algunos, el detalle de algunos puntos. El primero es pensar rigurosamente. También comunicarse efectivamente, es otro de estos puntos importantes dentro del perfil de ingreso. Razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva. Aquí quiero hacer una pausa para asociar un poco este punto específico con lo que tiene que ver con la carrera de seguridad y salud ocupacional. Esta característica, bueno, es importante el manejo de herramientas tecnológicas, ¿no? Dentro de la industria donde se presentan algunos riesgos laborales, ¿no? Ustedes van a formar parte de equipos que van a cuidar la seguridad de los trabajadores, así también van a liderar estos equipos y es necesario también utilizar herramientas tecnológicas que permitan manejar programas que puedan proporcionar esta ayuda y este objetivo de cuidar a los trabajadores. Asimismo, utilizar esas herramientas de forma reflexiva y programada. Otro de los puntos es comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar de su salud y bienestar personal. Además, el punto 10 nos detalla el interés por la investigación para aprender e innovar. Muy importante también este punto en cuanto que cuando ustedes se formen como profesionales también es necesario este interés por la investigación para que justamente estos nuevos conocimientos, estas investigaciones les permitan emprender e innovar, emprender en empresas que puedan aportar a la sociedad e innovar en toda esta rama importante de la seguridad y salud ocupacional. Y como último punto dentro de este perfil de ingresos, en base a este artículo que les mencioné al inicio, es aprender de forma continua. Como no, este punto importante asociado a todas las ramas del conocimiento, el aprender y formarse continuamente, actualizar los conocimientos para poder ser profesionales de calidad. Bueno, a continuación voy a mencionarles en lo que tiene que ver con la malla curricular de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Es importante que conozcan, bueno, en este punto hemos dividido la malla curricular entre la unidad básica y la unidad profesional. La unidad básica, como su nombre lo dice, cuenta con o tiene asignaturas que les van a proporcionar conocimientos básicos, esos conocimientos que posteriormente servirán para que ustedes puedan desarrollar las asignaturas de la unidad profesional. Por ejemplo, en este ciclo hay asignaturas como física básica, en este primer ciclo, fundamentos matemáticos, estadística, que son asignaturas de corte matemático, ¿no? Que les van a permitir formarse ya con las bases, ¿no? Para orientarse hacia las asignaturas que vienen posteriormente. También asignaturas como anatomía, introducción a la seguridad y salud ocupacional, humanismo, universidad, cultura, que la pueden observar en color azul, que es parte de las asignaturas propias de la UTPL, junto con antropología básica, ética y moral, y en la unidad profesional van a observar también la asignatura de emprendimiento. En el ciclo, el tercer ciclo, hay asignaturas como química aplicada, bioseguridad, procesos industriales y de servicios, medicina laboral, y ya pueden observar en el cuarto ciclo lo que es el práctico común, junto a asignaturas como prevención de riesgos físicos, prevención de riesgos químicos, seguridad industrial. Este práctico 1 se toma como una asignatura más, no son específicamente prácticas en empresas, se desarrolla como una investigación en la que ustedes van a poder investigar las tasas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en una empresa y introducirse ya. Es un práctico de observación, de diagnóstico, en el que ya pueden, como les digo, relacionarse con algunos riesgos asociados a las empresas. Esta es, ustedes están observando en este momento lo que es la unidad profesional. Ya tiene asignaturas más específicas que ustedes les van a orientar ya hacia los conocimientos más específicos de formación en esta carrera. En el cuarto ciclo, asignaturas, perdón, en el quinto, prevención de riesgos mecánicos, prevención de riesgos eléctricos, y ya pueden observar el práctico 2. Este práctico 2 sí es considerado como prácticas preprofesionales en empresas, ustedes las tienen que desarrollar. También hay asignaturas como antropometría, biomecánica y prevención de riesgos psicosociales. En el sexto ciclo está el práctico 3, junto a asignaturas como ergonomía aplicada, sistemas de gestión integrados, asignaturas que se enfocan también a una parte importante de nuestra malla curricular, que es la parte de la gestión. La malla curricular se desarrolla dentro de las tres ramas importantes de la seguridad y salud ocupacional, como son la seguridad laboral, la higiene laboral y la ergonomía y la psicosexología. Adicionalmente, como ya lo dije, tendrán asignaturas que van a potenciar la parte de gestión, para que ustedes puedan gestionar estos sistemas de seguridad y salud ocupacional. En este sexto ciclo ustedes ya observan lo que son los itinerarios. En la parte están en color blanco, en el sexto, en el séptimo y en el octavo ciclo. La malla curricular de la carrera de seguridad y salud ocupacional tiene tres itinerarios. ¿Qué quiere decir estos itinerarios? Son a manera de especialidades que los estudiantes pueden tomar para potenciar el conocimiento en alguna de estas ramas. Tenemos el itinerario uno de seguridad laboral con tres asignaturas, como ya lo dije, en el sexto, séptimo y octavo ciclo. Por ejemplo, la seguridad en trabajos de alto riesgo, también el control de incendios de explosiones y el mantenimiento industrial. Esto es lo que tiene que ver con la rama de seguridad laboral. También hay otra rama enfocada a la ergonomía y psicosexología con tres asignaturas específicas. Y lo mismo para higiene laboral. Ustedes pueden tomar cualquiera de estos tres itinerarios a partir del sexto ciclo, como ya lo dije, para poder orientarse hacia una rama específica y potenciar los conocimientos en ese aspecto. En color verde pueden observar lo que es el práctico en 4.1, que corresponde al trabajo de titulación, examen complexivo y el práctico en 4.2. La malla tiene un total de créditos de 120 créditos y 48 asignaturas. En este momento voy a pasar a explicarles lo que tiene que ver con los prerequisitos. Bueno, en cuanto a los prerequisitos, pues es muy claro que se trata de asignaturas que ustedes necesitan aprobar para poder tomar las asignaturas del ciclo posterior. Por ejemplo, ustedes están observando en este momento que para tomar física aplicada debe estar aprobada la asignatura de física básica. En el caso de bioseguridad, se plantea la asignatura de técnicas de rescate, que está en el ciclo anterior. Y en el caso de las asignaturas propias de la UTPL, como son humanismo, antropología básica, ética moral y emprendimiento, deben todas aprobarse y son tres requisitos para tomar la asignatura siguiente. Esto en cuanto al primero, segundo y tercer ciclo que se encuentran detallados en este diapositivo. En cuanto al cuarto, quinto y sexto ciclo, bueno, también se encuentra el detalle de las asignaturas que se consideran como tres requisitos. Tienen que estar aprobadas, como ya lo dije, para poder tomar la del ciclo siguiente. Me voy a explicar en este momento lo que tiene que ver con el practicum. En el caso del practicum dos, debe estar aprobado el practicum uno. Y para el tres, que es el servicio comunitario, que se me había pasado de explicarles de qué se trata este practicum. Ustedes formarían parte de un proyecto que les va a permitir vincularse con la sociedad y aportar con sus conocimientos para mejorar algún aspecto de la sociedad, ayudar a la comunidad. Este es el practicum tres. En el caso del practicum tres, debe estar aprobado el practicum dos. Y así, en esa secuencia, está claro que todos deben estar aprobados. Para cerrar con esta parte de los prerequisitos, la última diapositiva nos muestra el séptimo y octavo ciclo. Y es necesario que conozcan que en el caso de los itinerarios también es importante que estén aprobados en la misma secuencia en la que se los ha detallado en la malla curricular. Es decir, para tomar la asignatura que corresponde a la secuencia de seguridad laboral, en el caso de control de incendios y explosiones, deberá estar aprobada la asignatura de seguridad en trabajos de alto riesgo, que sería la primera en la secuencia de esta rata. Si tienen alguna duda sobre lo que acabo de explicarles en este momento, al final se va a plantear una ronda de preguntas para que ustedes puedan solventar todas las dudas que van quedando de las explicaciones que les estamos dando en este momento. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, María Fernanda. Algo que quisiera destacar en esta parte que acaba de exponernos, María Fernanda, es que nosotros tenemos el Practicum 2, donde hablamos de prácticas pre-profesionales. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando ya en el área de seguridad y salud ocupacional. Y esta es una de las materias que pueden ser validadas por el expertiz de ustedes. Yo voy a crear, bueno, más adelante yo voy a comentarles sobre un curso que se va a crear con todos los estudiantes de la carrera dentro de nuestro UEVA, dentro de nuestro sistema Canvas, donde manejamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese curso yo voy a colocar un anuncio sobre los requisitos que ustedes deben cumplir para poder validar esta materia del Practicum 2, de prácticas pre-profesionales. Solamente quería acotar esa parte. Ahora doy paso a Daniel. Por favor, comentanos, Daniel, sobre los requisitos para cursar o poder aprobar la segunda lengua en la universidad. Ok, muchas gracias, César. Bueno, aquí nada más, bueno, mencionar que obviamente uno de los requisitos que ustedes necesitan para titularse, pues obviamente aprobar la segunda lengua como idioma, ¿no? En el caso de nuestra carrera, pues, de seguridad y salud ocupacional, pertenecemos a una carrera rediseñada a partir de abril, sí, abril-agosto de 2020. Y pues bueno, tenemos tres opciones para poder nosotros optar por esta aprobación o requisito que nos pide la universidad, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el primero, el examen de idoneidad. Tenemos la opción también de aportar o de presentar un certificado internacional. O también tenemos la opción de las academias, ¿sí? Tenemos tres academias que nos pueden facilitar el proceso de formación para poder cursar y obtener este requisito que es de la segunda lengua, ¿no? ¿Qué nivel requerimos? Pues, obtener o aprobar o tener, en este caso, el B1, ¿sí? Voy a explicar un poquito de detalle con referencia a las opciones que tenemos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al examen de idoneidad, este es un examen que, bueno, si ustedes, por ejemplo, están en la actitud de rendir el examen de evaluación, pues dicen a la universidad, bueno, quiero dar un examen de idoneidad, lo pueden hacer, saber que tienen tres oportunidades por ciclo para poder rendir esta evaluación. Y al final de esta evaluación, pues, lo que se hace es emitir un informe, ¿no? De decir que, bueno, el estudiante es apto o es idóneo para la lengua extranjera, ¿no? Por otro lado, tenemos la presentación de certificados internacionales. ¿Cuáles certificados por los que están mencionados aquí, no? Puede ser el TOEFL, el KET, PET, CFE, CAE o el ILTS, ¿no? ¿Cuál es la característica de esto? Pues, bueno, cada uno de estos certificados tiene una validez de cuatro años, a excepción, obviamente, del ITS y del TOEFL, ¿no? Y, pues, obviamente, con excepción de algunos que puedan a lo mejor presentar o mencionar a lo mejor la fecha de caducidad, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, la universidad nos ha dicho que los certificados, en cierto modo, tienen cuatro años de validación, a excepción de que aquellos que vengan especificados sus años de caducidad, ¿no? Y con respecto a las academias, pues, bueno, como lo había mencionado, la universidad da la oportunidad de que el estudiante entre dentro de un proceso de formación a estas tres academias, ¿no? Berlitz, Pearson y Cambridge, que tienen la oportunidad de ustedes de formarse a través de esta lengua extranjera, ¿no? ¿Qué hacemos con estas academias? No necesariamente al aprobar la academia va a decir que ustedes ya han aprobado, tienen el requisito de la segunda lengua, ¿no? Una vez que han terminado ese curso o esta academia, tienen que rendir una evaluación, ¿sí? Para poder validar sus conocimientos de lengua extranjera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cada una de las academias se maneja a su libertad, a lo mejor cada una tendrá, yo pensé, ciertos niveles de aprobación, pero bueno, eso la universidad obviamente lo ha dejado a criterio de cada una de las academias, ¿no? Pero recordar que, bueno, para en este caso nuestra carrera de seguridad y salud ocupacional son las tres opciones que tenemos para poder optar por este requisito que es de segunda lengua, ¿no? Esta información que yo les he proporcionado la tienen aquí en serviciosutpl.edu.es en inglés. De hecho, si quieren se lo voy a poner en el chat para que la puedan, bueno, luego revisar esta, me parece que es ya la página que yo la puse ya de la universidad. En un rato que quieran pueden meterse un poquito ahí, indagar sobre los cursos, sobre las academias y todos los certificados. Ahí viene un poquito más a detalle toda esa información, ¿no? También, bueno, se ha colocado un correo de información para temas generales, por ejemplo, para servicios, hay una plataforma de Zoom que se tiene para atención a los estudiantes, es a través de esta dirección, ¿no? Si se la pueden apuntar para que también la tengan a mano, ¿no? Y también se ha colocado las personas responsables a cada una de las academias que tenemos, tanto para Pearson, Cambridge y Berlitz, ¿no? Está la persona encargada y sus correos para, si en tal caso, pues no sé, tienen algún tipo de duda en específico, lo pueden hacer directamente con ellos, ¿no? Y saber que, bueno, dentro de la parte de las academias, es parte de educación continua, tenemos a la persona encargada, que es María Dolores Rodas y Eileen Calderón, que pueden ustedes ponerse en contacto con ellas también directamente. Eso, bueno, no sé, si tienen, bueno, obviamente alguna duda, pues al final lo había hecho María Fernanda, tendremos el espacio para que puedan preguntarnos, ¿no? Si tienen algo que quieran, no sé, reforzar o que se los explique, ¿no? Eso es todo, César. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre cómo es el proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia. Nosotros, en la modalidad a distancia, vamos a estudiar diferentes materias y estas diferentes materias van a tener siempre un horario de tutoría. ¿Cuál es el objetivo de este horario de tutoría? Es poder orientar a ustedes al desarrollo del aprendizaje, apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales, lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura, apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Semanalmente, en cada una de las materias, ustedes pueden acudir a este horario de tutoría. En este horario de tutoría va a estar un docente en la sala de Zoom esperando por ustedes. El docente va a explicar sobre las actividades que se tienen planificadas durante esa semana. Va a comentar sobre los contenidos que abarcan la planificación de estudio de esa semana. Y ahí ustedes van a poder realizar todas las preguntas que hayan existido durante el proceso de aprendizaje de la materia. En caso de que tengan ustedes alguna duda con algún tema, con algún contenido, ustedes tienen toda esa libertad para poder conectarse y hacerle las preguntas que ustedes vean necesarias a los docentes que se van a encontrar en esa hora o dos horas de tutoría. Adicionalmente, como Fernando por ahí ya lo mencionó, en el semestre, algunas materias proporcionan una actividad que se llama la video colaboración calificada o el chat calificado. En ese va a ser un encuentro con ustedes en el que se va a calificar la participación. El docente les va a proponer a ustedes alguna actividad para que ustedes respondan, para que ustedes participen, y en base a eso van a tener una nota. Sin embargo, esto no es todas las materias que tienen esta actividad como tal. Son algunas que tienen, no todas, ojo. Pero también no se preocupen. A veces el horario de estas video colaboraciones o estos chats de tutorías son en la mañana, muchos de ustedes trabajan, y no pueden asistir a ese horario. Para esas personas que no pueden acudir en ese horario, ustedes pueden participar de una actividad suplementaria. Una vez que pase esa semana donde se elaboró esa actividad, se va a activar una tarea para ustedes, para que no pierdan la calificación, no pierdan la participación de la semana anterior. Ahí el docente les va a proponer algún otro tipo de actividad para que ustedes participen y recuperen la nota. ¿Cómo estudiar en la MAO? Nosotros, bueno, la labor tutorial es ofrecer acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje. Quiero comentarles que todos los docentes de las materias van a estar con ustedes en todo momento. Ustedes los van a tener siempre en estos horarios de tutoría. Ustedes pueden conectarse al link de Zoom y pueden conversar directamente de forma síncrona con el docente y hacer todas las preguntas que ustedes tengan. O solicitarle cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces, estamos ahí. Los docentes van a estar siempre con ustedes. Ellos van a poder recibir mensajes en todo momento mediante la plataforma del LEVA, mediante la plataforma del CAMBA y por el correo electrónico también. Quiero mencionar que no solo los docentes van a estar con ustedes durante todo el proceso de formación de ustedes, sino que nosotros, el director de la carrera, como los miembros del equipo de calidad, vamos a estar pendientes de ustedes. Pueden escribirnos a nosotros, pueden mandarnos un correo, tratar de comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a estar con ustedes para estar pendientes de todo lo que ustedes necesiten. Aquí hablamos de EDA. EDA es el entorno virtual de aprendizaje. ¿De acuerdo? El entorno virtual de aprendizaje prácticamente viene a ser la plataforma donde vamos a trabajar, que lo llamamos del CAMBA, específicamente. Ahí están los cursos y las tareas donde vamos a ir proponiendo. ¿Cómo estudiar en la MAH? Es muy importante ustedes que planifiquen su día. Deben de destinar tiempo para trabajar, tiempo para pasar con la familia, tiempo para estudiar, tiempo para hacer ejercicio. En ese tiempo que ustedes van a designar para estudiar, deben hacerlo de forma consciente. Ustedes van a tener una guía didáctica, que la llamamos así, y un plan docente, que van a ser los materiales principales para el estudio de cada una de las materias. En el plan docente, ustedes van a ver los contenidos que se van a ver semana tras semana. Y en la guía didáctica, ustedes van a tener ya desglosado, desarrollado todos esos contenidos en ese documento. Entonces, ustedes deben de tomar esta guía didáctica y leer lo que se propone cada una de las semanas. En algunas materias se les lleva a ustedes a leer un texto básico, un libro donde ustedes pueden profundizar más sobre el tema. También dentro de la guía didáctica, les van a proponer a ustedes algunas actividades recomendadas, como por ejemplo, realizar mapas conceptuales, realizar resúmenes, responder algunas preguntas, etc. Todas esas actividades deben realizarla. Para que haya un correcto, un eficaz aprendizaje por su parte, deben realizar todas estas actividades. Es la única forma para poder aprobar, es una única forma para poder superar. Esto hablamos de horario, revisión de materiales, como les comentaba, el horario de tutoría, estar pendiente cuál es el horario en el que el docente va a estar conectado a la sala de Zoom para nosotros interacuar con él y realizar las actividades que les estaba comentando. Hay actividades recomendadas que no son calificadas, son muy importantes realizarlas, como las actividades que son calificadas. Las dos son importantes porque mediante el conjunto de estas dos podemos nosotros tener un nivel de aprendizaje mucho mayor. Debemos ser ordenados, debemos trabajar y debemos evaluarnos constantemente para ver cómo estamos asimilando los contenidos que estamos teniendo. Para ello, después de cada una de las unidades que ustedes van a ir cursando, van a tener una autoavaluación que es propuesta en la guía didáctica. Son cuestionarios que ustedes pueden realizar. Estos cuestionarios no tienen ninguna calificación, pero sirven para poder autoevaluarse, como así dice el término, para saber en qué medida nosotros hemos aprendido un tema. Y por último, nosotros necesitamos estar motivados. Si es que no hay motivación, no hay aprendizaje. Nosotros tenemos que estar, debemos de fijarnos metas, debemos de estar en constante, con constante voluntad de seguir trabajando, de querer seguir superarse. Es muy importante para poder tener resultados satisfactorios al momento de aprobar una materia, aprobar un semestre y aprobar la carrera de seguridad y salud ocupacional. Vamos a tener diferentes canales de comunicación, tanto los estudiantes con los docentes, como los docentes con los estudiantes. Había yo comentado sobre el horario de tutorías. Aquí dice chat de tutorías y consultas. Puede ser también el video colaboración de tutorías y consultas. Puede ser chat. Cuando decimos chat es solamente cuando escribimos y no vemos la imagen de la otra persona. Ahora, cuando decimos una video colaboración, ya decimos que estamos encendidas la cámara y podemos interactuar de una forma más directa. Entonces, vamos a tener el chat, vamos a tener esas video colaboraciones semanalmente en cada una de las materias para poder comunicarnos. Vamos a tener dentro del sistema EVA, del sistema Canvas, un apartado de mensajería, que lo llamamos así, o mensajes, donde ustedes pueden enviar mensajes al docente tutor de la materia. Por cualquier razón, digamos, ustedes no pudieron comenzar a un horario de tutoría, ustedes pueden acudir a esta mensajería en cualquier horario y enviarle un mensaje al docente tutor. El docente tutor va a recibir el mensaje y va a responder de la forma más rápida posible. Y además, y uno de los mecanismos más importantes que tenemos de comunicación son los anuncios académicos. Estos anuncios académicos, semanalmente los docentes van a enviarles a ustedes con instrucciones, con información, con la planificación que se va a realizar, etcétera. Semanalmente, ellos van a enviar esa información para que ustedes lo tomen en cuenta. Es muy importante que ustedes los lean. Esto es una pieza fundamental para poder tener una buena sincronía entre el docente y entre el estudiante. Aquí yo les comentaba hace unas diapositivas de atrás, que nosotros, bueno, yo tengo la, yo soy el director de la carrera de seguridad y salud ocupacional y yo voy a crear en, no sé si es la semana que viene o en dos semanas máximo, un curso en Canvas. Ustedes ya dentro del Canvas ya pueden ver que está introducción a la seguridad y salud ocupacional, fundamentos matemáticos. Ahí les va a aparecer otro curso más que se va a llamar carrera de seguridad y salud ocupacional y van a estar todos sus compañeros, todos los, todos los estudiantes de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Quiere decir que van a estar estudiantes de primero hasta cuarto semestre dentro de ese curso. Y yo ahí voy a enviar anuncios relevantes que ustedes les puedan servir. Entonces, esta es una forma de también tener nosotros una comunicación, estudiantes, con el director de la carrera. En esos anuncios yo voy a enviar información como por ejemplo que les comentaba para las personas que están laborando actualmente en el área de seguridad y salud ocupacional o que han laborado en algún momento y tienen el expertise, pueden validar esa materia del practicum 2. Entonces, yo ahí en ese anuncio enviaré cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que ustedes puedan validar esta materia del practicum 2 que corresponde al semestre del quinto semestre si no están mal. Nuestro compromiso con ustedes es acogerlos, es escucharlos, es apoyarlos, asesorarlos, evaluarlos, valorarlos y formarlos. Esos son los compromisos que nosotros como docentes estamos dispuestos a realizar este proceso con ustedes. vamos a continuar con el perfil de egreso, por favor, Daniel, si nos ayudas con esta parte, por favor. Claro que sí. Bueno, obviamente, una vez obtenidas las habilidades y estresas durante todo el periodo académico y todos los años de estudio dentro de la universidad, pues bueno, buscamos dentro de ustedes que cuente con una formación ética, científica, tecnológica, un pensamiento crítico, reflexivo, que sean capaces de estar orientados hacia la innovación, en la investigación, desarrollar mecanismos integrales de prevención, porque bueno, en un futuro obviamente lo que ustedes tratarán de hacer es vincularse a alguna empresa tanto pública como privada, puede ser también a sistemas o vincularse con sistemas o instituciones de seguridad ocupacional, de la salud y todo eso. Y pues obviamente para eso necesitan estos requisitos, contar con aquellas implementaciones, con aquellos conocimientos básicos que ustedes necesitan para poder aportar dentro de la empresa a la cual ustedes van a pertenecer. Obviamente dominar las normativas legales y saber identificar, evaluar y controlar aquellos riesgos para la seguridad y salud del trabajador, porque eso es muy importante específicamente de nuestra carrera para que ustedes también incluso sean capaces a lo mejor de ir a una empresa y ser capaces de diseñar o implementar algún tipo de seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa. Entonces obviamente bueno, buscamos esto dentro del perfil de egreso de ustedes, esperamos que obviamente al final de sus años de estudio cumplan con todo esto, es obviamente el objetivo y pues bueno, nos estaremos viendo a ver que al final de sus periodos o de sus ciclos académicos a ver cómo nos va, ¿no? Eso es eso. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora quiero proponerles a ustedes a interactuar con nosotros en este momento. Para ello, yo voy a hacerles una pregunta, voy a enviar un link por el chat y quiero que participen dentro de ese link porque les va a abrir una nueva pantalla y quiero que respondan a una pregunta de forma breve. Esta pregunta es ¿qué compromiso te propones para cumplir con la meta de ser un profesional en seguridad y salud ocupacional? Y participen de una forma breve cuál es el compromiso que ustedes te propondrían para comenzar con pie derecho esta carrera y cómo esta van a tener frutos en el final de la formación. Entonces, por favor, si podemos ir una vez que ustedes vayan participando dentro de del enlace que les pasé, vamos a ir viendo dentro de esta pantalla cuáles son los compromisos de ustedes para poder ir leyéndolos, para poder ir viendo cómo ustedes se sienten actualmente con la carrera, con este nuevo paso que ustedes están dando, este importantísimo paso que ustedes están dando en sus vidas. Entonces, ya vamos viendo ahí aproximadamente seis, siete personas que ya han puesto cuáles son sus compromisos, esfuerzo, ser responsable, por ahí nos dicen, también nos dicen que constancia, que es muy importante, dedicación de entrega, dar mi máximo esfuerzo, organizar mi tiempo que es muy importante para poder cumplir con todas las actividades recomendadas, con todas las actividades calificadas que se proponen por todas las materias, persona de éxito, vamos por ahí, ser disciplinado, disciplinada, eso es muy importante para poder tener, para poder cumplir con las metas u objetivos que nos tracemos. En cada momento se mueve más esta pantalla que no avanza a ver yo también, ¿no? Pero bueno, ya tenemos 37 personas que van participando y estamos nosotros conectados 94, incluyendo el equipo de la carrera, entonces vamos viendo si es que llegamos hasta un número 70 y para para poder proseguir. Es importante, ¿no? Si uno hace las cosas con amor, en realidad va a dar frutos, entonces, y va a dar frutos muy buenos, entonces es muy importante realizarlo. Creo que el compromiso que más se está repitiendo es ser responsable, como podemos ver dentro de la presentación, el ser responsable es el que más resalta entre todos, entonces quiere decir que muchas personas han puesto el mismo compromiso. También están entre las más citadas de dar lo mejor de mí, organizar el tiempo, ser disciplinado, dedicación y esfuerzo, perseverante, constante en el trabajo. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que han estado participando. Eso, vemos cuál es el compromiso en realidad, ustedes vemos el nivel de motivación que ustedes actualmente lo tienen para comenzar con pie derecho este primer semestre y este primer paso para ser profesionales en la carrera de seguridad y salud ocupacional. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, ya fueron sesenta y seis personas, sesenta y siete personas que han propuesto, nos han mencionado cuál es el compromiso de la carrera, de ustedes para cumplir con el objetivo de ser profesionales en el campo de la seguridad y salud ocupacional. Muchísimas gracias a todos por la participación, vamos a continuar. Ahora vamos a ir a la actividad que la llamamos como ronda de preguntas. Para esta actividad yo quisiera que ustedes antes que nada levanten la mano dentro del dentro de una opción dentro del Zoom, ustedes van a tener la oportunidad de levantar la mano, entonces para tener una, para poder llevar a cabo las preguntas de forma ordenada. Entonces, todas las personas, todos los estudiantes que vayan teniendo preguntas, vayan levantando la mano y nosotros vamos a darles la palabra para que comiencen a exponerlas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta y mil disculpas si es que ya se actualizó esta pregunta, pero bueno, la semana pasada yo entré nuevamente a la página de la universidad y no estaba o no supe dónde encontrar el horario de las asignaturas, pues, mi pregunta es si es que en la modalidad a distancia tenemos un horario específico, digamos, como usted nos explicaba ahora, tal día tenemos tutorías de tal cosa, tal día o a tal hora, no encontré eso en la página, entonces, no sé si es que no estaba publicado o ya se encuentra publicado o dónde puedo encontrar eso, porque la verdad, sí, yo sí necesito recibir todas las tutorías porque estoy retirada hace mucho tiempo del colegio y vuelvo a retomar mis estudios a los añísimos, esa es la pregunta, gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu pregunta y muy válida. Bueno, durante la semana que viene, ahorita los docentes están en el tema de configuración de las plataformas, entonces, es por eso que ustedes no pueden ver o en algunos casos sí, algunos docentes ya han actualizado esta información, pero hay docentes que todavía no actualizan esta información. Yo creía que hasta máximo la semana que viene, hasta máximo el día lunes, ustedes ya van a poder ver cuáles son los horarios de los docentes, los horarios de las tutorías que van a tener en cada una de las materias. Entonces, ustedes dentro del Canvas, dentro de esta plataforma, si ustedes entran al curso, por ejemplo, que lo tengo aquí yo uno abierto, tenemos nosotros la opción de horarios de tutoría. Una vez que ustedes den clic en el horario de tutoría, ustedes van a ver el horario que ha sido designado o que ha sido el horario que el docente ha asignado para llevar a cabo estas tutorías. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que es mi curso. Yo ya lo actualicé durante esta semana. Tenemos aquí, por ejemplo, para el paralelo 100, lo voy a llevar a cabo el día jueves de 11 a 1. Y aquí tengo el enlace. Algunos docentes no colocan aquí el enlace para tener la sesión en Zoom. Sin embargo, ustedes pueden ver en el anuncio que el docente va a enviar a partir del día lunes. Esta información les va a enviar un anuncio diciendo el link al que ustedes deben ingresar para poder recibir estas tutorías. Y ahí ellos dentro de ese mismo anuncio van a colocar el horario de la misma. Otra forma de que ustedes puedan ingresar a ese link es mediante el Zoom. Bueno, aquí ustedes tienen la opción de Zoom. Pueden ingresar aquí y pueden ver el enlace que es necesario para poder llevar a cabo las tutorías. Sin embargo, bueno, quería, y se me estaba pasando por alto. Actualmente ustedes van a tener un curso llamado el curso propedéutico. Este curso propedéutico va a comenzar a partir del día 18 de octubre y ahí ustedes van a aprender sobre el manejo del sistema, el manejo del Canva o de la plataforma. Va a haber un tutor que les va, ustedes van a poder contactarse con él para que cualquier duda que vayan apareciendo con el tema del uso de la plataforma, ustedes las vayan despejando con este tutor. Además, va a haber otras unidades de estudio dentro de este curso propedéutico que les va a ayudar a ustedes a entender o conocer cómo es el proceso del aprendizaje en la modalidad a distancia. Entonces, por favor, esto es muy importante que nosotros lo cursemos para que estemos actualizados con toda la información y esto no sea un limitante para nosotros de querer participar en las actividades. Vamos, si me permites, con Yajaira Rivera. Muchas gracias. Buenas noches con todos, muchas gracias por la oportunidad. Dentro de la malla curricular ya había revisado y había visto que hay prevención en riesgos laboral, en riesgos físicos, químicos, ergonómicos, etcétera. Quisiera saber si es que las licencias que actualmente nosotros tenemos o que en algún momento las hicimos. Por ejemplo, yo hice o tengo una licencia de prevención de riesgos laborales, ¿me sirve como para validar estas materias o no? Si usted se puede ayudar a César con esa pregunta. Claro, María Fernández. Ya, claro, Yajaira. Hay un proceso de homologación dentro de la universidad para todas las asignaturas que ustedes tengan aprobadas o las, como usted dice, licencias que puedan servir o que validen los conocimientos que usted ha adquirido, ¿no? Este proceso de homologación, bueno, hay un detalle completo en la página de la UTPL para homologación de asignaturas. Este proceso inicia por la entrega de unos documentos que le van a solicitar y luego pasa esto al análisis dentro de la, mediante el director y el equipo de la carrera para poder validar estos contenidos y efectivamente que se dé la homologación. definir si se puede dar o no esta homologación. Como le digo a Jaira, este proceso lo puede encontrar con mayor detalle en la página de la universidad, justamente la información se encuentra detallada acerca de las homologaciones. Vamos con Álvaro Valerrano. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, verá, yo trabajo en horario rotativo, trabajo 12 horas diarias, tanto día, noche, de 7 a.m. a 7 p.m., entonces no sabría cómo decirle o cómo explicarme cómo tomaría las clases. No entiendo bien si será solamente online o puedo descargar la clase después, ¿me entiende? Perfecto. Y esto, muchísimas gracias, Álvaro, y perfecto. Esto es un punto que en realidad me olvidé de comentar. todas las tutorías que se vayan generando clase por clase van a ser grabadas para que ustedes puedan visualizar la clase o la tutoría que no lograron estar de forma síncrona con el docente. Entonces, ustedes van a tener una grabación donde pueden seguir o pueden revisarla en el momento que ustedes deseen. Para ello, el docente va a cargar un anuncio con todas las grabaciones que se hayan realizado durante la semana, durante la clase. Entonces, eso en realidad me había olvidado de comentarles entonces ahora ya fue muy importante la pregunta para ahora hacerles conocer a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Un poquito para complementar también sobre esta pregunta de Álvaro. Ya lo dijo también César en la exposición esta modalidad abierta y a distancia son ustedes como estudiantes quienes organizan su tiempo, organizan su espacio, planifican sus actividades de tal manera que puedan cumplir con cada una de las actividades que van a encontrar en las asignaturas en las cuales se han matriculado. ¿Sí? Entonces, esta es la oportunidad hoy en la noche de ustedes revisar esas asignaturas en las cuales se matricularon, revisar el plan docente y ya tener una idea de las actividades que hay en cada una de estas asignaturas y bueno, yo ya me voy a organizar esta semana el lunes inicio clases y voy a organizar si yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche entonces a lo mejor yo pongo mi horario de estudio voy a descansar una horita pongo de de 9 a 11 de la noche esa es la organización que ustedes tienen que hacer la hora no va a haber clases el horario lo que explicaba el director el horario de tutoría es aquel horario en que ustedes se pueden conectar pero si no no tienen tiempo también ya les explicó que quedan esas clases grabadas para que ustedes las puedan revisar pero tienen esa oportunidad de ingresar ese momento a la clase virtual que se da en forma síncrona pues es mejor para ustedes poder participar sin embargo como les digo va a quedar grabada y lo que sí quiero que quede claro porque esa es nuestra responsabilidad también como como modalidad abierta y a distancia ustedes son estudiantes nuevos en esta modalidad no conocen cuáles cómo se trabaja cómo va a ser nuestras actividades o sea ahorita vienen ustedes con muchas preguntas y lo que sí les digo es la organización la organización que cada uno de ustedes tenga los ayudará a cumplir con esas actividades que se han planificado en las asignaturas muchas gracias vamos con Jocelyn García por favor buenas noches una consulta los libros me imagino que nosotros vamos a tener libros o textos como guías entonces quería saber si es que van a estar para descargarlos o tenemos que acercarnos al centro a retirar Jocelyn claro muy válida igual tu pregunta muchas gracias nosotros vamos a como lo comentaste las materias van a tener un texto básico pero no todas ojo no todas las materias tienen un texto básico hay algunas materias que se manejan con REAS que lo llamamos son recursos educativos abiertos donde hay milazos donde ustedes pueden ingresar y revisar los documentos en pdf o bueno pueden ser no solamente documentos en pdf pueden ser videos en youtube etcétera materiales donde ustedes pueden ir interactuando y aprendiendo de ellos sin embargo hay otras materias que si utilizan un texto básico para poder descargar ese libro y poder trabajarlo para ello dentro de la misma plataforma canvas ustedes van a tener una opción para descargar el material bibliográfico si ustedes entran al curso de la materia ustedes van a ver un icono que dice material bibliográfico ustedes dan click ahí y van a proceder a descargar ese libro ese texto básico mediante una aplicación que se tiene y que maneja la universidad hay un link también que sirve para para guiarles a ustedes de cómo deben instalar ustedes el programa en su computadora no sé si quedó claro estimada Karina fue quien participó sí gracias yo sí listo muchísimas gracias vamos con Karina Flores entonces por favor buenas noches con todos mi pregunta era porque me llamó la atención hace un momento que indicaba que el curso propedéutico empezaría el 18 de octubre sin embargo nosotros ya y si bueno en mi caso no sé el resto de mis compañeros hice ya el propedéutico en septiembre lo tengo supuestamente aprobado entonces me llamó la atención no sé si vamos a volver a otro curso propedéutico o es un o es una según un segundo periodo para las personas que no lo aprobaron no sé esa duda me quedó por favor ok Karina no sé Yadira si usted conoce sobre este tema sí lo que pasa César es que hubo un error el curso propedéutico está habilitado hasta el 17 de octubre o sea ya está desde el mes anterior ya estuvo habilitado se cierra el 17 de octubre por eso ustedes si no lo han seguido tienen que realizarlo porque justamente todo esto que estamos conversando hoy y todas esas características que tiene la modalidad abierta y a distancia ustedes van a poder despejar a través de ese curso propedéutico con los tres temas que están incorporados en él sí efectivamente se cierra el 17 de octubre hasta esa fecha ustedes ya tienen que haber concluido el curso perfecto muchísimas gracias Yadira por corregirme entonces yo lo había entendido como que iba a comenzar el 18 pero muchas gracias por dejar claro esta parte del curso y efectivamente ya se cierra este periodo queda una semana más después de iniciar el periodo académico porque ya ustedes se van a tener que dedicar al 100% a las asignaturas que se han matriculado este curso es como inicio para que conozcan cómo se trabaja en la plataforma incluso cómo se descarga el material que también preguntaba sobre la segunda lengua hay muchas cosas ahí que ustedes las pueden despejar leyendo ese curso o realizando todas las actividades que están en el curso pero el 17 de octubre se cierra para todos quienes no lo han hecho eso es el momento de hacerlo no les lleva más si se dedican unas dos o tres horas seguro lo van a culminar muchas gracias muchas gracias Yerida Henry Gómez adelante por favor sí cómo está buenas noches con todos mi consulta es sobre el tema de la convalidación de las de las materias estaba revisando un poco la información que estaba publicada en la página y dice que para este periodo no tendría costo ahora mi consulta es lamentablemente por el tema de la pandemia y por tiempo de de mi trabajo no he podido yo obtener documentación o algún tipo de certificado de mi de mi anterior institución en la que yo estaba estudiando cómo puedo hacer o sea en el trayecto de lo que avance el semestre puedo presentar algún tipo de documentación o tendría que esperar al próximo semestre y si es que lo hago en el siguiente periodo tendría el costo que indica ahí la la plataforma esa es mi consulta muchas gracias Henry si no tuviste la oportunidad de presentar antes de iniciar el periodo académico no hay problema puedes hacerlo ahora es más mientras más pronto lo hagas mejor porque ahí sabrás si esa materia te la homologan y ya para el próximo semestre ya no tienes que matricular y lo importante es que tú saques toda la documentación de la asignatura que vas a homologar y la presentes a través de servicios estudiantiles un trámite para que la carrera sea quien analice y se diga si se va a validar o no se va a validar esa asignatura sí pero lo puedes hacer ahora no es necesario que termines así Johanna si tienes alguna duda sí cómo está buenas noches con todos con respecto a la pregunta que hizo el compañero no me quedó claro o sea si uno ya homologa sería ya para el semestre que viene tú puedes homologar cualquier materia claro este proceso se lo podría llevar a cabo durante el recorrido del semestre entonces para ello nosotros vamos a conversar con la secretaria de la carrera vamos a hablar con las personas de reconocimiento y vamos a realizar esa gestión ojo lo pueden realizar sin ningún problema y no hay y claro y al final también lo pueden realizar perfecto gracias claro y la materia que realicen por eso yo lo que les indicaba es que si la realizan durante el periodo académico es mucho mejor porque ya cuando empiezan las matrículas del siguiente ciclo a ustedes le va a decir no esa asignatura ya está homologada y ya no me matriculo en eso no puedo matricularme en otra de otro ciclo entonces por eso es mejor hacerlo antes de inicio del periodo académico por favor otra pregunta con respecto a los de inglés tengo entendido o entendí que hay hasta el tercer semestre como tiempo para poder hacerlo no pueden hacerlo durante el transcurso de la carrera más bien lo que yo les indicaba es que como universidad nosotros estaremos dando unas alertas a los estudiantes a lo mejor sea desde el primer semestre mismo o desde el segundo o tercer semestre que les digamos a ver tienen ustedes que cumplir el requisito de la suficiencia del idioma inglés están avanzando en ello sí son alertas que nosotros vamos a dar a partir del tercer semestre pero ustedes pueden cumplir durante todo el tiempo de su carrera muchas gracias vamos a continuar agradecerles primero por la presencia por su valiosa presencia por agradecerles por confiar en la universidad y confiar en la carrera de seguridad y salud ocupacional yo sé que no se van a arrepentir y no se van a arrepentir y yo sé que van a salir con muchas competencias en el futuro con muchas competencias para aportar al Ecuador con profesionales en temas de seguridad y salud ocupacional un agradecimiento especial al equipo de gestión de la calidad a Daniel a María Fernanda por estar soportando toda esta jornada con nosotros para poder ayudarnos y que todo se lleve de la mejor manera otro agradecimiento especial a Yadira quien ha sido una persona que nos ha ayudado muchísimo durante toda esta jornada nos ha ayudado mucho en responder muchas de las de las preguntas e inquietudes que se tuvo y por último muchísimas gracias al representante de la carrera de seguridad y salud ocupacional a Fernando Morales quien también nos dio una perspectiva como estudiante y y además de una perspectiva Dios sus recomendaciones que en verdad son muy valiosas para ustedes y para nosotros para poderles entender mucho más muchísimas gracias a ustedes por la participación durante todo este evento y deseándoles el mejor los mejores éxitos en este comienzo de la carrera de seguridad y salud ocupacional muchos éxitos a todos bendiciones saludos me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Particular de Loja Técnica Particular de Loja